Pese a los altos índices de inseguridad que supuestamente ha causado al liderar uno de los cárteles más violentos en México, José Antonio Yepes, alias El Marro, cabecilla del cártel de Santa Rosa de Lima, no se ofrece una recompensa para dar con su paradero a diferencia de lo que sí ocurre con otros famosos capos. Así lo comprobó la opinión pues al navegar por la página web, www.recompensas.gab.mx donde las autoridades mexicanas colocan los nombres de los hombres más buscados, los delitos de los que se le acusan así como la recompensa monetaria que hay para quienes ofrezcan información que dé con su captura, no se localiza el nombre de El Marro. Algo que sí ocurre con otros nombres que normalmente acaparan los titulares de la prensa, como Nemesio o Ceguera Cervantes alias El Menchó o El Señor de los Gallos, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a quien se le señala por delincuencia organizada y por quien se ofrece el equivalente a 1.579.000 pesos dólares, 30 millones de pesos. Contra el Menchó, pesa una orden de arresto en México por secuestro y homicidio. Mientras que por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se busca a Ismael El Mayo Zambada García, líder del cártel de Sinaloa por quien se ofrece la misma cantidad de dinero. El Mayo lleva más de 40 años en el narcotráfico. En dicha lista de igual manera se encuentra Juan José Esparragosa Moreno y el Azuelo El Guaraches, también líder del cártel de Sinaloa, de quien se dice, murió en un accidente automovilístico y que su cuerpo ya fue incinerado. Sin embargo, México, aún lo mantiene entre los más buscados por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Por él también ofrecen 1.579.000 pesos dólares, 30 millones de pesos. Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Otros por los que también se ofrecen recompensas están. Mario Alberto Bayardo Hernández, líder de la banda dedicada al secuestro conocida como los vallardos. Juan Pablo Guijarro Fragosa, el mónico, quien es el principal líder del grupo delictivo La Línea, encargado de la plaza de Chihuahua. Juan Pablo Ledesma Rodríguez, jefe de la organización delictiva del cártel Juárez Carrillo Fuentes. Genia Rocío Priego Alarcón, acusada de delincuencia organizada y tráfico de menores, a quien se le vincula con la desaparición de 14 menores de edad. Juvenal Burciaga, el alacrán a quien se le vincula con el homicidio de 72 personas que fueron encontradas el 24 de agosto del 2010, en el ejido Huizachal, municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Se desconocen las causas por las cuales el marro no esté en esta lista pese a las amenazas que él y su grupo han hecho en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y por la gran cantidad de homicidios registrados principalmente en el estado de Guanajuato.